¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Farma! ¡Ridículos! ¡Riv billos! ¡Riv billos! ¡Riv billos! ¡Liv billos! ¡Liv billos! ¡Liv billos! ¡Riv billos! ¡Recebid en vuestro corazón, el espíritu de Lucas! ¡Gracias! 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 Y es que el LUCAS no son novatadas. El LUCAS es celebración. El LUCAS es amor. Y el LUCAS es libertad. No nos va a permitir que sirva de falso ejemplo para hablar sobre novatadas en artículos periodísticos. Este LUCAS, estos estudiantes y esta facultad completo siempre mostrarán su rotunda repulsa hacia las novatadas que denigren o ataquen en lo más mínimo la dignidad de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!